Acaricia mi ensueño, el suave un muño de tu suspirar Cómo ríe la vida si tus ojos presos me quieren mirar Y si eres mío el lámparo de tu risa leve Es como un cantar, ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que calara Se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mío Y locas las botanas se contan en su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso ararido en tu pelo Luciana la curiosa que verá Que eres mi consuelo El día que me quieras El día que me quieras, llorará más que armonía El día que me quieras, llorará más que armonía